Se comió la magia de Benítez, se viene el centro, finalmente cerrado y gol. Sí señores, la llega a rozar. Basta el círculo central, ahí la recupera Marrone, la metía a Scarnato y se la devolvía con Malemachi. Guarda con estos dos, mirá, le va a quedar a Villalba, Villalba que va a enfrentar al arquero, lo hace por arriba y gol. Tiro libre para la fe. No va a ser Benítez, lo mete, guarda que viene jodida, mirá que viene Villalba y mirá que la complementa y gol. Minuto de juego, se viene el naranja, la pone para Nahuel Gómez, la devolvía, pateado desde afuera, Nahuel Gómez y adentro, gol. Lo intercepta a la pasadita López, la recupera a Makarov, la mete el centro para Rizopatrón, Rizopatrón que lo tiene a la pasada, Makarov, Makarov que le va a quedar a Rizopatrón, Rizopatrón no la deja salir. Tiene el buscapié, el rebote, le pega la mano, le pegó la mano, ahora sí defiende, la salva en la línea y ahora va a pick de vuelta y gol. ¡Hay que hacerlo tres veces! Increíble, no sé si llegaron a ver, Mitre le pegó a un jugador de Berazategui, que está tirado en el suelo, es fuerte. Sí, sí, es Mitre el expulsado, el que va a entrar, que ya se está poniendo los guantes, es el número 12, Moyano. Arriba, abajo, media vuelta, tiramos un mortal y se viene el afe ahora. No puede Venturini, la para, Scarnato remata y gol. No puedo parar. Agustín, seguilo vos, porque voy a putear al aire durante una hora más o menos. Va para Nahuel Gómez, la toca con Puig. La tiene para hacer larga, para que el pique de Lucio. Va Lucio, está en línea de fondo, lo hace con Macarón. Macarón que va a dejar en la entrada para Puig y gol. ¡Gol! La meten en la mitad de la cancha, la media luna para el Tomy Gede, preparan a puntena. Y un rebote en una mano, sí, sí, la pone Cabral de vuelta, con el Sosa y gol. ¡Gol! Esta vez fue una sola, guarda que se viene el centro, la tiene Macarón. Macarón que la vuelve a meter, ¡gol! Claro, pero el remate de quién fue. Y otra vez, no, ahí ya no, les juro que en ese momento se me aburró la cabeza. Guarda que la tiene Rojas, Rojas que define, la salvamos Llano y el Tomy, el Tomy y gol, el Tomy y gol. Claro, por eso te veo como, me parece injusto elegir uno. Pero bueno, lo que acaba de pasar es increíble, el chino Puig había bajado la pelota, no se fue. El ayudante del campo de la Ferrer se metió dentro de la cancha y paró la pelota. Increíble. Mientras te quedó en tu detalle y ahí terminó de la batería. Así es, señores. La Paglia, el centro buscando a Jiménez, penal. Ha pitado a Madarrán, fue penal, señor Pacini, dígame usted. Hay penal para Boca, lo empujaron. Interpreta a Madorrán a Jiménez. Le va a pegar la Paglia, la Paglia, ¡gol! ¡Gol! El pelotazo para salir de contraataque. Contra Gaitán, la tiene siempre Cardoso. Ya pica a Brizuela. Atención, Rivero, el arquero. Brizuela, ¡gol! ¡Gol! De Chacarita a Brizuela. Chacarita a uno, Boca a dos. Lo hizo el paraguayo Brizuela. Pica a la izquierda la Paglia y está el tercero. Le quedó atrás el balón a Gaitán. La Paglia para pegarle. La Paglia buscando a Gaitán. Pégale, Gaitán, ¡gol! 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 Llega Cardoso. El envío de Cardoso. Devuelve Pinto. Está el de Brizuela. Al mando se lo pierde. Moreno. ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita a Moreno. De Chilena y buscando un palo. Chacarita a dos, Boca a tres. Al mando que está derribado. Le queda retrasada a Moreno que la cruza a la izquierda. Devolución de Gaitán que estaba mezclado atrás. Carrario, este es el empate me parece. Rizuela, ¡gol! ¡Bandolfi y Gaitán! ¡Gol de Boca! Moreno detiene el árbitro Madorran. Lo van a expulsar a Pereda. Doble amarillo, ¿verdad? Lo mandan hacia la mitad de la cancha. El envío de Rivero. El pelotazo arriba. ¡Gaitán! ¡Gol! ¡Gol! Fita Madorran final en la bombonera. Boca a cuatro. Chacarita a cuatro. En centro otra vez. Manzanares que buscaba. La pelota le quedaba. ¡Soria! ¡Gol! ¡Gol! La segunda parte. El Kili buscando alemano. Se viene alemano. La marca es del Tucumano Saavedra. Insiste alemano. Uy, qué bien que la hizo alemano. Por adentro va llegando Rubén. Siga también Di María. Rubén que se pasa. Lo tiene Di María como viene Di María. ¡Gol! ¡Gol! ¿Te parece Godoy? Pruébelo, ¿eh? Atención que se viene central. El puflo alemano por adentro. ¡Rubén! ¡Gol! ¡Gol! Para marcar Guanchope. Los once de central defendiendo en esta jugada. Va al centro al área. La bajaron a ver. Manzanares. ¡Gol! ¡Ibañez! ¡Gol! ¿Por qué cuatro? Moreira. Centro para Guanchope. La bajó. Guanchope lo tiene. ¡Rubén! ¡Gol! ¡Gol! Larga Saavedra. Di María. De porra. De porra. De porra. Para el Kiri. El Kiri viene del Kiri. Di María. ¡Groso! Cuando el remate que ensaya Di María. hay fuera del juego de porras. Está adelantado cuando la pelota. Señoras y señores. El señor Benigoy. De muy buen arbitraje en Rosario. Marca el final. ¿Por qué no el capital? Le va a pegar Lima. La mete Lima. Va pasado. Saca Blas. Que le queda Ríos. La mete Ríos. Balborín está. ¡Gol! ¡Gol! Y la va tirando Ríos. Habilitado Balborín. Salió el arquero. Se quedó la pelota. Viene Balborín. Escapa la pelota. Le queda Balborín. La deja para arriba. ¡Gol! ¡Gol! Está ahí cerrando. ¡Gol! Y va el envío. Mete Lima. Solo un lecite. ¡Gol! ¡Gol! Ahí metieron. Se va cerrando. Salía Montoya. Quedó la pelota en la línea. La sacaron. Está Aguilar. ¡Gol! 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 ¡Dicolón! Sigue Ríos. Ríos. Le gana Ríos Barola. La mete al medio para Balborín. Girando Balborín. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Hay roja y hay malas noticias para Vélez. Expulsado Lima. Roja para Lima. El asistente lo vio. Lo informó a Collado. Y lo expulsó correctamente. Ya venía al medio para que tome la pelota Capurro. La va dejando para Rivarola. Rivarola. Ahora viene Cardetti. La mete Cardetti. Habilitado. Gandini está... ¡Gol! 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 Capurro. Capurro. Se desvió la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! Señoras y señores. Un partidazo final. Ha ganado Vélez. 4-3 frente a Colón. Lucho. Lucho para quién? Para el Teca. Y esto vale. Sí, esto vale. Esto vale. Esto vale. Cantalo, cantalo. Cantalo. Que es gol de River. Gol de River. Gol del Tecla. ¡Gol! El Murieco buscará el arco. Buscó el centro. Otra vez el Tecla. Otra vez Parías. Otra vez gol de quién. Gol de River. Gol. Contra de River contra dos. Víctor Zapata está libre por izquierda. La meten para la Gata. Zapata para el otro lado. ¿Qué va a ser la Gata? Lucho. La Gata. Penal. Penal para River. Sí, lo cobró Gata. Gallardo. Ataco. Justo Pizarro. El centro del Mago. Costanzo el rebote. Está el de Belushi. Sí, está el de Belushi. Gol. Gol. Se viene Newell ya con la pelota. Vela que va a ser el Tano. Se entra para el Mago. Gol. Gol. Sigue Escoco. No puede cruzar. Va Escoco. y esto vale Beluche, Beluche, penal para Neubel, penal para Neubel, penal para Neubel. Costanzo sale con los pies hacia adelante. Por primera vez Ortega y un penal en contra de River, Ortega. ¡Gol! Tenió un soñito rosario del burrito Ariel. Ariel Ortega. Zapata. Beluche. Sigue Beluche. Libre Ortega. Yogo Beluche. ¡Gol! ¡Gol! En un memorable partido, en un extraordinario encuentro con muchas emociones, ha ganado Neubel.